¡Ey! ¿Cómo no? Van a salir en YouTube todos ustedes. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos a salir! Chula guacho Chupala Deja que voy a hacer relaciones públicas ¿Por qué? Que yo eso vine a la nada ¿Y el chino? ¿Cuándo empieza el recorrido? Tú eres el el asesor, tú vas a ver el recorrido Ahorita les damos una clase de de rigging ¿Para que se expanden de una vez? Una en mecatrónica Una en cocina Allá ¿Qué más? ¿Qué onda banda? En nuestro blog estoy aquí con el mestizo ¿Qué pasa loco? ¿Para el padre? No me acuerdo quién soy En Argentina quedó campeón del mundo Yo no sé quién soy Es que acá traemos el micrófono Venimos a dar un turno a los alumnos, otra vez andamos de maestros Según Y venimos a nuestra universidad El Poderismo Tecchapala Y ahorita vamos a ver al los gurú, al Chino Palucas Esperamos, hasta vemos El mes de junio El mes de junio nos hace ya a finales Bueno, ya vamos a terminar mayo En el mes de junio nos liberan ese edificio Colegió las pantallas, proyectores, etc. Entonces, pero me gustaría que también os conozcan porque va a haber 15 aulas 15 aulas Por eso recordemos que en esta ocasión El examen de audición va a ser solamente indicación Gracias a ese edificio Ya vamos a tener 15 aulas más y vamos a tener espacio para todos Independientemente de la casa de abajo Nos vamos a, para que lo conozcan y porque pues bueno, les va a tocar a la molleta en el clases Vamos a dar un recorrido chicos Pásenle A ver, ¿me estás diciendo que los molletes estaban chivos? Cuando yo estaba, por supuesto era un clásico pedir molletito de alambre triple con huevito arriba Güey, es que los chilaquiles estaban más perros Ah, güey Los chilaquiles, no me los puedes negar Es que eran los chilaquilers que el FI pedía Estos, ¿cómo se llaman? Los divorciados No, los combinados Los divorciados, divorciados Rojo Con verde Con huevito arriba Con huevito arriba Con huevito arriba Y este y pollito arriba Sin crema Porque la crema es un puto Ah, no, 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 no Era con crema ¿Era con crema? Porque chilaquiles sin crema no son chilaquiles Exactamente Y como ese día llegaba crudo Me caían al mero anillo Eran bajavión, güey Los chilaquiles del FI Eran bajavión Sí, güey Póngale mucho chile Por favor, me quiero despertar ¿Nunca aplicaste el truco pobre, güey? Que era más 3.000 dólares Comprabas un mollete salado de frijol con quesito y otro mollete salado de jamón con queso No, güey Los pegajos No, güey Y con 20 barras ya comés bien a gusto Yo pedía Yo pedí 6 molletes, güey 6 molletes Porque no me servieron los dos Y no me los servían Y dije, dame dos ¿Y se ocuparon seis? Me hablaron tres veces pero yo nomás pagué ¿Los demás? No sé Lo vendieron Pero le dije ¿Y quién? Yo me lo pago Yo me lo pago A ver A la cuestión de animación Sistemas computacionales Planta, banca Industrial Mecatrónica Y un centro de computo Donde conviven ahí Llegando tarde Al fondo también El laboratorio He fundado en el área Mecatrónica Para no dejar Y que lo conozcan Vamos a dar un recorrido rápido Para que vean Las instalaciones del área Industrial Mecatrónica ¿Tú eres docente? Segundo Ah, bueno También yo Eso lo tengo que grabar Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo con la comunidad De que? Clara Oscura Y bestiza De que? Un saludo ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? Ah, viste que la evidencia Para decir ¿Está bien? Si viene Dile aquí estoy Que no es como tal Animación Pero tiene que ver Con la parte Con los conocimientos Y habilidades Que he adquirido aquí Pues yo las encaminé A los de la arquitectura A mí me gusta mucho Que algo que yo diseño Lo pueda ver En la vida real ¿Viste? Eso es lo que a mí me gusta Lo que a mí me apasiona Lo que a mí me apasiona De 10 minutos Porque pues queremos que se concentren En que hagan algo Muy muy padre, ¿no? Si esté muy, muy bien hecho Entonces les digo Este es un ejemplo De esa materia de animación De ese alumnito Eh... Que otra está chida Te entregan cada cosa Nombre Si Pongan los... Bueno, me voy a enseñar uno Digo Les voy a ser bien sincero No es que esté mal Pero... Ah, bueno, no sé que esté mal Pero la verdad, ese alumno Es algo que yo personalmente sí entiendo Ese alumno se me dice, yo a mí no se me da ni mal O sea, realmente Como carrera Pues obviamente, y yo creo que Pues me pasa lo mismo en CCT Pues ven como muchas cosas, o sea, ven que modelado Que arte, que videojuegos Y la realidad Y a lo mejor a punto de decir un comentario contraproducente Según la filosofía del CCT Desconozco No tienen que ser buenos para todo Te estoy grabando O sea, no tienen que ser buenos para todo Con que sean Buenos para una cosa Bajo en, inclusive podemos ser Podemos no ser buenos en todo Y también es válido Y les digo, la verdad los ejemplos que les puse ahorita Pues son de trabajos de alumnos Que sí son buenos Animando ¿Eres maestro, güey? Aquí no ¿Aquí no? Pero sí soy Bueno Yo sí soy bastante Aquí Yo soy como el maestro de Schrodinger ¿Schrodinger? Soy y no soy al mismo tiempo Ah, perro Dices que nada más estaba sentado, ¿no? Pasó un güey en la misma Horas Y yo iba a gritarme que no Traigo como 5,14 boletos ¿Puedo perder, man? Sí, güey Te saca el cuchillo ¿Pero traes los boletos o traes el pase, sabes? No, traía mi pase Y un chuve de boletos por ustedes Y otros que me iban a pagar a Tonilco, güey Y era clásico, ¿no? No me acuerdo Me acuerdo que fuimos el valero Ah, el Armando también fue, ¿sabes? Creo, con plaje, con tontería Que llevamos al Armando a la central Cambio uno Que llega ahí ¿Qué otros guisos hay para... Virre Que sería asqueroso, güey Si fue hecha de la virre aquí arriba No, a un lado Voy a quitar el pulro caldo Que no me pongas carne Acalco Agarra De mamar Me hace una placa Muchos Vente, 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 vente Placa Están buscándome el error, güey Como el... ¿Cómo se llama, Valde? Placa Cejas Cejas Cello, cejas ¿Cómo se ayuda también? Cejas Buenas Gracias.